Lo que viene siendo el municipio de Camargo. Aquí se menciona que personas aún desconocidas montaron unos caballos. Esto fue en el kilómetro 79 de la carretera que conduce de Camargo a Jiménez. Sin embargo, en este momento únicamente se tiene la versión de una persona que estaba cuidando dichos animales. Que señala que a él lo metieron a un cuarto, pero que desconoce la identidad de los agresores. Quienes utilizaron armas de fuego para matar nueve caballos y a dos más renderles fuego. Así es como lo menciona el parte informativo que nos hace llegar a la policía ministerial. Hasta este momento se está investigando para poder determinar quién o quiénes son los probables responsables y el motivo de dicha conducta.